Bajo la estrategia del plan choque seguridad 360, la estación de policía sur, bajo el liderazgo de mi general José James Roa Castañeda, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, se logra la captura de una persona de 20 años, el cual minutos antes iba a hurtar un vehículo de servicio de transporte público. Esta persona no cometió el hecho, posteriormente iba a hurtar a un islero de la estación de servicio, pero al notar la presencia policial, ya que ha sido avisado por la ciudadanía, logra huir por la zona boscosa. Se inicia la persecución y se logra la captura de esta persona junto con su arma de fuego, los cuales serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a las personas a que denuncien cualquier hecho que se presente a la línea 123 o al número único del cuadrante.